Hola, les saluda Monse, muchas gracias por estar en una emisión más en mi canal punto y seguido. En esta ocasión, como ya lo indica muy claramente el título del video, quiero mostrarles algunos productos que recibí como parte de la colaboración con la página VIP Cross Stitch o VIP Cross Stitch punto com, que es la que pueden ver en pantalla. Ya algunas compañeras han hecho reseñas de estos artículos, así que trataré de ser breve para pasar rápidamente a la parte del sorteo, que creo que es la parte que más nos interesa. Entonces, bueno, ya en pantalla pueden ver la página. La verdad es que me parece, desde que la vi, me pareció súper linda. Aquí, digamos, al principio vienen pues ya los artículos navideños y principalmente lo que me gustó es que vienen kits o te ofrecen kits con la tela impresa o bien con la tela blanca, que es en mi caso como lo prefiero mucho más. Entonces, esta opción me gustó mucho. Es cierto que tiene más variedad en cuanto a los kits de tela impresa, porque creo que ya en su mayoría es como que los que más se venden de este tipo de tiendas. Y bueno, pero de cualquier forma, en mi caso me gustó que estuviera esa alternativa, que pudieras elegir una tela blanca. Y como ven, pues hay una amplia variedad que, en mi caso, hizo que se me dificultara elegir algunos productos, porque la verdad es que independientemente de todo, sí hubo muchísimos que me llamaron la atención. Y bueno, aparte de punto de cruz, hay también accesorios para punto de cruz, que también hubo muchos que me encantaron. Y bueno, la tienda, como aquí en la parte de abajo más o menos se ve, te envía o te hace el envío gratis si adquieres artículos hasta por 50 dólares. Y también si compras artículos de más de 50 dólares en su conjunto, pues te hacen el envío de dos artículos gratis, como aquí lo indica. O sea, tanto el envío sería gratis si compras hasta 50 dólares, así como al comprar esta cantidad o más, pues ya te hacen el envío de dos regalos. La página nos ofreció también un 5% de descuento en lo que es en cualquier artículo de la página. Y en pantalla y en la descripción del video les estará apareciendo el código de descuento por si desean hacer uso de él. La verdad es que, siendo sincera, hubo un montón de productos que me gustaron, de kits y también de los accesorios tal cual. Pero bueno, ya esto es como en general la página. Quiero mostrarles una parte que me encantó. Aquí abajo hay una sección que es como personas o chicas o caracteres, por decirlo así. Bueno, no caracteres, no más bien como personalidades o personas. Y hay varios que me súper enamoraron. Por ejemplo, este que creo que lo tiene Cristina de Artes Luna Azul. Un saludo, Cristi. Y bueno, me súper encantó. Creo que es la sección que más me gustó porque me gusta mucho en lo particular bordar personajes. Y sí hubo muchos que me gustaron, muchos kits. Y bueno, ya en un momento más pasamos a ver específicamente los que pedí y a mostrarles cuál será el kit del sorteo. Continuamos. Bien, ya estamos de nuevo, pero ahora desde este otro ángulo de la cámara. Y bueno, ya ahora sí viene la parte más divertida que es mostrarles los materiales que me enviaron e indicarles las bases del sorteo que como siempre serán muy, muy sencillas de seguir. Y bueno, empezaré por los kits. Son estos dos los que pedí. Este de la izquierda se titula Girl and Rabbit o Chica y Conejo. y mide 35 por 35 centímetros. Me pareció una imagen súper tierna, muy linda. Es en un count 14 y como pueden ver es de la marca Joy Sunday. Y bueno, es un kit de tela impresa y ya tiene pues evidentemente el hilo, la tela impresa y a su vez el gráfico. Este, el de taza de conejo o taza con conejo, Rabbit Cups, es una como la imagen de tal cual del cuento de Alicia en El País de las Maravillas que me encanta. Y la imagen me gustó muchísimo. Aquí pueden ver los hilos que contiene. Bueno, no me voy a extender tampoco mucho en esta parte porque pues ya creo que está más que vista, más que visto el contenido de estos kits y nada más como para mostrarles en general cómo viene, cómo viene el material. Creo que viene suficiente hilo, incluso vienen dos agujas. Y bueno, estos son los dos kits que me enviaron de esta página de Bip Cross Stitch. Y como pueden imaginar, el que va de regalo o el que va de sorteo es este. Bueno, este otro de Rabbit mide 26 por 26 centímetros y este, creo que se los había comentado ya, 35 por 35 centímetros. Tampoco es muy, muy grande. Es una imagen pues relativamente fácil. Eso sí, con bastante punto lineal, pero yo creo que quien obtenga el kit lo va a disfrutar muchísimo. Bueno, nada más comentarles que el sorteo se llevará a cabo el día viernes 15 de octubre del 2021, claro está. Y nada más hay que seguirme en Instagram, en pantalla les estará apareciendo cómo me pueden encontrar y estar suscritos a este canal de YouTube y a su vez poner un comentario de que desean participar. Esas tres cosas súper fáciles. Seguirme en Instagram, estar suscritos al canal de YouTube y a su vez poner un comentario de que desean participar para poderles enviar este precioso kit de la marca Joy Sunday que la verdad es que la imagen me encantó. Espero que también les guste y estén interesados en participar. Entonces, bueno, esto por este lado del sorteo y a su vez comentarles que, bueno, para mí tal cual pedí este kit que es más pequeño, les mostraba, este de este conejito que me súper encantó y a su vez pedí hilos, hilos, hilos y más hilos. En esta página de Bip Cross Stitch también, como ya lo vieron un poquito en la primera parte del video, hay varios accesorios para punto de cruz y principalmente los que me interesaba, lo que me interesaba revisar o probar eran los hilos porque, bueno, fíjense que estoy haciendo un poquitín de ruido ahorita al abrirlo y pedí este set de 100 hilos. En pantalla les estará apareciendo el costo. La verdad es que ahorita no lo tengo de memoria, no lo tengo en mi mente, pero me pareció muy, muy bien. Es una, es como un set de hilos aleatorios, no es como en algunas páginas que sí puedes elegir los números. En este no estoy muy segura si se puede elegir, por mi parte elegí como la sección aleatoria, que creo que es la que está disponible más bien. Y, bueno, quería probar estos hilitos que la verdad se ven bastante bien. Los colores, pues, generalmente a los que estamos acostumbrados de CXC y, pues, muy, muy variados. Entonces servirá para aumentar mi colección tan amada de hilos para punto de cruz. Aquí se puede observar todos los que vienen en la bolsita. Y en pantalla creo que se ve bastante bien los tonos que contiene. Yo creo que la calidad es buena, es decir, a la que estamos acostumbrados con los hilos de CXC. Me parece que son, en general, los mismos. Vienen un poquito pegadas las etiquetas. Entonces creo que estarán muy bien. Yo ya he usado en varios proyectos hilos CXC y me han gustado, pues, muchísimo. Entonces creo que con estos hilos no será la excepción. Y repito, fue una de las cosas que me gustó mucho de la página, que tiene accesorios que no son como tan, digamos, tan casuales, sino que si estamos en busca de aumentar nuestro stock de hilos, creo que esta es una buena alternativa. En la descripción del video les estaré dejando el link de estos, tanto de los kits como de los hilos, por si les interesa revisarlos tal cual en específico estos que yo pedí. Entonces, bueno, por la parte de esta colaboración, creo que ya es todo. Agradecerles muchísimo todos sus comentarios, que estén allí. Por favor, si están interesados en participar en este sorteo, no duden en cumplir los requisitos. Entonces, ya posteriormente el 15 de octubre será el sorteo. Yo creo que estaría bien como marcar un día límite para que de ahí se saquen los comentarios, que sería yo creo que el jueves 14 de octubre. Entonces, a partir del 14 de octubre en la tarde, como tengo que tener algún margen para grabar el video, entonces hasta los comentarios que se reciban hasta el jueves, perdón, jueves 14 de octubre. Esos son los comentarios que participarán para el sorteo de este kit de Joey Sunday, que estoy segura les encantará. Y bien, eso es todo ahora sí por mi parte. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier información extra que deseen saber al respecto, estaré encantadísima de resolverlos. Y bueno, ahora sí, eso es todo. Muchas gracias nuevamente por ver el video, por estar ahí. Y recuerden suscribirse si no lo han hecho, ya que casi cada viernes, ¿qué creen? Hay nueva información sobre Punto de Cruz. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!